¡Esto dice! Quisiera volver a abrir los nervios de tu noche Para volver a dormir bajo el sabor de tu entrega Anoche en tu cama éramos tres, tu luces tan bella ¿Qué cosas hicimos? Fue tan genial, hermosa nuestra entrega Sentí tu saliva derramar en mi pecho desnudo Nos dijimos palabras y salió nada más con pulmón Sentínos de la piel, de la gran sensación que sentíamos dentro Anoche en tu cama éramos tres al mismo tiempo Quiero de nuevo sentir tu cuerpo vibrar Bajo la luz de la luna llena Que te sirvió tal hombro metiéndose entre los dos Aquella noche en la puerta media Vuelvamos a repetirse de manera especial Nuestra primera experiencia Ya no nos quede la duda Anoche en tu cama éramos tres Que te sirvió tal hombro metiéndose entre los dos Quiero de nuevo sentir tu cuerpo vibrar Bajo la luz de la luna llena Si te sirvió tal hombro metiéndose entre los dos Aquella noche en la puerta media Vuelvamos a repetirse de manera especial Nuestra primera experiencia Que te sirvió tal hombro metiéndose entre los dos Aquella noche en tu cama éramos tres Aquella noche en tu cama Si te sirvió tal hombro metiéndose entre los dos